Ahora vamos a una película china que ha sido todo un éxito de taquilla. La anticipada cinta Salto o Duoguang en chino cuenta las vicisitudes vividas durante más de tres décadas por el Equipo Nacional de Voleibol Femenino de China. Salto es una película biográfica basada en la historia real del Equipo Nacional de Voleibol Femenino de China y su legendaria entrenadora Lang Ting. El filme presenta los triunfos del equipo durante más de tres décadas, incluida su primera Copa Mundial en 1981, su partido contra Estados Unidos en 2008 y su victoria contra el equipo anfitrión en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en Brasil. Dirigida por el director de cine hongkones Peter Chan, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a la actriz Gong Li y al actor Huang Bo. Chan dice que se sintió profundamente inspirado por el espíritu de este legendario equipo. La película se enfoca en el espíritu y los valores fundamentales del Equipo de Voleibol Femenino. Desde la década de 1980 hasta hoy en día, su espíritu nunca se ha desvanecido y nosotros intentamos recrear la atmósfera de la era. La película recorre la vida y la carrera de Lang Ping, una jugadora y entrenadora del Equipo de Voleibol Femenino de China. El espíritu de las atletas es lo más importante. Ellas tienen su misión, que es ganar el campeonato. No tienen miedo a perder. Muchos amantes del cine le dieron altas puntuaciones a la película. Hasta la fecha, el film ha recaudado en la taquilla cerca de 300 millones de yuanes o 44 millones de dólares estadounidenses. Le di la puntuación máxima a la película y quiero traer a mi hija a verla de nuevo para mostrarle el espíritu del equipo de voleibol chino. Inicialmente, el estreno de la película estaba programado para el 24 de enero de este año, justo antes del Año Nuevo Lunar, pero debido a la pandemia, fue pospuesto hasta la semana pasada. Con todo, su éxito de taquilla muestra que el atractivo de la cinta no se vio afectado ni por la demora ni por la pandemia. CGTN en Español